Hola chicos, bienvenidos a nuestro entrenamiento del día. Hoy trabajamos en biseries, toda nuestra pierna, nuestra pierna completa. Vamos a iniciar con la primer biserie, talones elevados, sentadilla goblet. Agarro la mancuerna lo más pegadito a mi cuerpo que pueda. Una vez que termine el tiempo del reloj, suelto la mancuerna, pongo mis pies a nivel de piso y sigo con sentadilla sin peso. Voy a hacer cuatro rondas, entonces va a haber más volumen en esta rutina. Es importante calentar antes de empezar. Nos va a ayudar a prevenir lesiones, a entrar en calor. Prepáranos para lo que se viene. Entonces te dejo eso, pero si ya hiciste eso, prepárate para iniciar. Espalda derechita, vista al frente. Escuchamos. Ahora vamos a intentar recupar de la espalda. Pregaos en abrigación del reloj. Si trabajas en la te de la espalda, te he de la espalda. Pregaos en abrigación, ya sabes que son de los peces y de los algunos gustos. Una vez que me parece que he de la espalda, He dejo a la espalda de ensuadilla. Vamos a estar en la en las piscales. Durante la espalda, escala con la fruta. ¡A la presa! Pensar en la espalda. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Muy bien, vamos por el siguiente ejercicio. Voy a hacer desplante hacia un lado. Me aseguro que las puntas de mis pies se estén viendo hacia el frente bajo. Cuando vengo hacia arriba. Ok. Voy con un lado. Importante contarlas. Y luego hacemos lo mismo del lado contrario. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Me detengo cuando termino el mismo número por lado. Y ya está. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos equipo! ¡Ya casi se termina! ¡Quédate conmigo! Vamos por los siguientes dos movimientos Primero, reverse nordic curl Segundo, con mis mancuernas en los hombros Empiezo hincada y me pongo de pie Primero con una pierna Y luego con la otra Hay que estarlo alternando, ¿ok? Vamos por cuatro rondas Y luego con la otra Y luego con la otra Y luego con la otra Mis rodillas salieron del chat Mi tapete es un poquito delgado Entonces lo que voy a hacer Es doblarlo a la mitad Para que ninguno de los dos ejercicios Me cueste trabajo Listos, prepárate para una segunda ronda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No. Si queremos darle un descanso a nuestras rodillas, lo que podemos hacer es estando aquí, subo y regreso. Orgullosa de ti de haber llegado hasta acá, ya vamos a la mitad, yo sé que esta está bien cansada, si me ves estoy sude y sude, algo que normalmente no sucede. De aquí nos vamos a ir a nuestra última visería del día de hoy, así que ya estamos más para acá que para allá, entonces para atrás ni para agarrar vuelito. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, última ronda y nuestro finisher. El finisher, no haber descanso entre el último movimiento, simplemente es lo que me acomodo. Y cada quien va a hacer más o menos repeticiones. Vamos a hacer desplante hacia atrás, sentadilla, desplante hacia atrás. Sentadilla puede ser con mancuernas, de ser así tendría las mancuernas aquí en los costados cuando haga el desplante y de igual forma cuando haga la sentadilla. Si las llegamos a contar, las platicamos al final cuánto hicimos. Si no, no pasa nada. El chiste es retarnos, divertirnos. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!